Las causas y los efectos, ¿qué pensamientos generan nuestros actos? ¿Qué causas nos motivan a lograr sus efectos? Como en el dominó, empujan la primera ficha y van cayendo el resto de la cadena. Por eso antes de pedir, reclamar, exigir, tenemos que fijarnos qué estamos dando, mirarnos un poco hacia adentro, analizarnos, ¿estoy haciendo bien las cosas? ¿El mundo está contra mí o yo estoy contra el mundo? Yo creo que mi vida no me sucede, lo hemos dicho un montón de veces, mi vida no me sucede, yo hago mi vida. Juego para ganar, no para no perder. Pienso en grandes, pienso en las oportunidades, no en los obstáculos. Pienso en solucionar los problemas y no desear tenerlos, como todo el mundo, pero nunca se sabe todo. En el libro que se los recomiendo profundamente, Los secretos de la mente millonaria, escrito por Harv Eker, habla de lo que él llama el proceso de manifestación. Y ahí explica cómo se manifiesta en el mundo exterior lo que previamente sucedió en nuestro mundo interior. Que no deja de ser una aplicación de la ley de causa y efecto, encadenando causas y efectos repetidas veces, ¿no? Mis creencias generan pensamientos que determinan sentimientos, que provocan acciones y que dan un resultado. Esa es la frase que me aprendí, que está realmente extraordinaria. No hay casualidades, ahora sí, hay causalidades.